Hola mundo, mi nombre es Mayluz y bienvenidos a mi canal Brico y Deco TV en el que hoy os voy a mostrar cómo he hecho esta bancada y organizado un poquito mejor el baño. Hace 7 años decidí transformar una librería que tenía en casa en un armario para el baño. Aunque tenía mucha capacidad de almacenaje, se me comió literalmente mi pequeño baño de 4 metros cuadrados. Así que he decidido sustituirlo por un banco con almacenaje, de forma que visualmente el baño parece ahora más grande. Además, he reorganizado lo que había en su interior colocando perchas en la pared y accesorios de almacenaje. El banco lo he hecho a medida y podréis encontrar toda la información en el enlace que os dejaré en la descripción. Lo primero que hice fue cortar los listones de la parte delantera y trasera y fijarlos con T-Rex Turbo, que es un adhesivo de montaje que se puede usar en interior y exterior, sobre materiales porosos como la madera, pero también no poroso. Su principal ventaja es que se seca en 20 minutos y el endurecimiento total se consigue en tan solo 3 horas. Además, es un adhesivo muy resistente al agua y a la humedad, por lo que resulta idóneo para este mueble que voy a colocar en el baño. Después de fijar los listones de la parte delantera y trasera, apliqué masilla para que no se desnotaran las juntas. Seguidamente corté los laterales de madera de contrachapado, los fijé a los listones de abeto y apliqué nuevamente masilla. El siguiente paso consistió en atornillar los laterales del banco a la parte delantera y trasera y fijar el fondo. Finalmente, coloqué unas bisagras de sobreponer para abrir y cerrar la tapa cómodamente. Para proteger la madera, apliqué un barniz transparente. También clavé unos tacos en las patas para preservarlas de la humedad y evitar que se mojen con el agua. Después de todos estos pasos, lo que hice fue colocar unas cajas rígidas de tela para poder organizar mejor el interior. Este banco es muy práctico, ya que además de sentarte mientras te secas, se pueden guardar en su interior las toallas, dejar la ropa sucia, etc. En la parte inferior también hay espacio para colocar la báscula o las zapatillas. Poner unas perchas también nos ayudará a organizar el baño. Este colgador adhesivo de InnoFix tiene una base de acero inoxidable y resulta ideal para colgar todo tipo de prendas o accesorios y colocar en las paredes del baño o detrás de una puerta. Para fijarlo, tan solo hay que limpiar previamente la zona con alcohol, despegar el papel y presionar. Después esperaremos 24 horas antes de colgar nada para que queden bien sujetos. Yo he colocado un par sobre el banco para colgar los albornoces y otro par sobre el radiador para colgar las toallas mojadas y aprovechar el calor de la calefacción para que se sequen. Para tener a mano los accesorios he utilizado los organizadores de silicona flexible de Huenco. Su instalación es muy fácil ya que solo hay que presionar y se pueden retirar, limpiar y cambiar de sitio sin dejar ningún tipo de residuo. Se colocan sobre cualquier superficie lisa como la porcelana del lavabo o el azulejo de la pared. Cuenta con diferentes modelos y soportes como el organizador cosmético en el que se pueden guardar los cepillos y peines. El soporte para el secador permite tenerlos siempre a mano. El erizo resulta idóneo para colocar los cepillos de dientes, pero también los lápices de ojos o las brochas de maquillaje, por ejemplo. En el organizador con espejo integrado se pueden guardar los cosméticos de pequeño tamaño y hacerte retoque. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y os sirva de inspiración si también estáis pensando cómo organizar vuestro baño. Si es así, agradecería muchísimo vuestro like. Y si no queréis perderos los próximos vídeos, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Yo me he dado cuenta haciendo este proyecto que la pintura de las paredes ya está un poquito amarilla y que me apetece renovar también el aspecto del baño. Así que os espero en un próximo vídeo, porque os adelanto ya que esto va a cambiar. Eso sí, la organización se mantiene, que lo mío me ha costado hacerla. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!